Una denuncia de desaparición el año pasado, precisamente en el mes de mayo, en donde se reportarán unos migrantes que trataban de cruzar lo que es aquí el río y que de ese preciso vaya de estas circunstancias este falleciera ahogado una de las personas y resultara desaparecida una menor de edad. Entre ellos, primeramente se hace el enlace del tipo de ropa o vestimenta que pudiera traer esta persona que pueda coincidir y en ello seguir en avances para las cuestiones genéticas y dentro.